Vale, a ver si ya entra. Hostia, está jodido. Eso, y si entramos nosotros al creativo ya podemos imponer. No, pues dale. Entramos rápido y cuando entre él... ¡Qué flow, eh! Mira qué flow tiene. Y mira a mi perrito, no le pega nada. Un personaje casi en 2D Un personaje casi en 2D y el perrito en 3D. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? Ahora a Diego le pone España. Por fin. Depende tanto tiempo. Perfecto. Dale, Agarco, dale. Vale. No voy de vacaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, chicos, mirad aquí! ¿Qué? ¿Qué es esto? Túrón. Túrón. ¿Qué es esto? 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 Hey, I really need to get inside, but I... I have... No sé lo que significa Que lo tenemos que salvar Pero como entramos, coño Ay, pone el código Pone el código Pone el código No lo veo ¿Dónde? ¿Cómo cuánto estás viendo? 96, 20 Ir a una mesa, ir a una mesa A ver Lo que joda es que solo lo veo yo 96 20 20 72 Espera, espera Estoy a 72 55 23 29 ¿Qué es esto, Slur? ¿Qué es esto? Hostia Un mapa oculto ¿Dónde hay que...? ¿Qué es esto? Ahí Es este, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Cuál? Es un game Hay que salvarlo Uy, qué bien A Yago le encantan los juegos ¿Qué es esto? Estamos en los 4, ¿no? Sí ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Y qué hay que salvar aquí? A ver, ¿a quién le hay que salvar al pillante? Pero si es un game Jugamos por salvarlo No lo entiendo Oh, que se pueden comprar ambas No, no tenemos dinero ¿Qué matamos? Fight Esto es un PvP contra nosotros No, creo Sí, ¿no? Oh, qué guapo ¿A dónde hay que ir? Te metes por el fight Métete por la... Eso es... Esto es igual que el Nukentown No, le hablas Espérate, espérate Ah, Yago está conmigo ¿Y Darko está conmigo? No ¿Qué es esto? Matar ¿Qué tienes que matar? ¿La tienes tú? ¿No tienes un arma? Eh, tú ¿Cómo te gusta matar? Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, es como lo de pasar las armas, ¿no? Sí Eso es un game Hostia, el mapa es bonito, eh Fight Ah, pero es que no te han tenido Vale Yo no me estoy enterando ¿Y qué son estos cacharros que te hacen? Hay que cogerlos todos, creo Me cago Me cago, Dios Me ha matado Me mato Hostia, está guapo, eh ¿Sabes qué? Yo creo que se tiene que coger todo eso Yo voy a aprovechar La XP Aprovecho Hostia, qué bueno Tirititi Taratata Oh, color flowering No sé qué acabo de poner Me has matado, cabrón En serio No sé qué está pasando Uy Acabo de subir de nivel Sí Tararari Tarirorirori Tarirorirori Que hay bichos Hay botones Tenéis que activarlos Activen los zombies Yo Estos son los zombies Que decías que tú Activa, activa Turn spin Nina, 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 Nina Oh, creo que sí Creo que no nos tenemos que matar Entre nosotros Porque tenemos que matar a los zombies Los zombies los acabo de activar Yo ¿En serio? Sí Si no nos matamos Entre nosotros Ah, qué cabrón Se salvó, eh Y ahí escudo por todos los mapas Hostia, ¿por qué estoy saltando? Salto de una manera un poco extraña Sí, como si flotaras, ¿verdad? El Yago se ha ido, eh ¿Por qué tengo 22 puntos? De la nada No, ahí está El Yago está, eh Ah, sí Yo estoy cogiendo los cacharros estos No jodas, estás más de una mierda Eh, eh, eh Eh ¿A quién me puede explicar por qué estaba espalando hacia atrás? ¿A quién me puede explicar por qué estoy espalando hacia atrás? ¿A quién me puede explicar por qué estoy espalando hacia atrás? Yago, ¿va en primer lugar? ¿Ya ves? Yo creo que es el que mata a muchos zombies Seba El matar a zombies da mucho más Eso es lo que le estoy Uff, me ha sacado una escala rara, eh Uff Uff ¿Y por qué Yago no me aparece en la lista ahora? Aparece Hostia Qué buena ¡Uff! 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 Y ahora hermanitas de los Eh, tú ¡Bien, arco, puta rata! Te he visto, pero es que ya la da yo sin toda la cabeza Uy, qué peligro Si me mata, me mato ¿Cómo fue yo, sí? Tengo 110 monedas Me queda una bala, güey Me queda una bala, güey Dale, llame, disparame la distancia, ahí Hola, bufísima Me tienes detrás Uff Uff Voy a activar otra vez esto No voy a activar los zombies Si alguien los quiere activar, que los actives Eh, por coger las pirámides esas creo que te dan XP, eh Si Eh, ya he recogido bastantes No sé si me queda alguno ¿Quién viene detrás mío? ¡Oh! ¡Qué activo a los zombies, me cago en Dios! Que me apareció uno en toda la cara ¡Viva los zombies! ¿Me puedes dejar vivir? ¿Me voy a ir al último por ti? No, yo me la llago, eh No, estoy primero yo ¿Cómo se supone que es el punto? ¿Tienes de las cosas que sabes todavía? Ni idea ¿Y esto qué da? Love for a brilí Opa Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Ojo, señora venativa Señora venativa, señora venativa Señora venativa Hola, buenas Esto es lo que hace que en el juego Ser más rápido Me estás costando Me está empezando a costar matarte Creo que ya no tengo más de eso Mierda, tengo un flanco de mierda Eh, tú Guapísima En toda la mocha ¿Pero quieres disparar, puta mierda? Me cago en Dios, siento de la puta ya ¿Qué te pasa? No te va Que no dispara esto, paño Tarda, es que hay unas armas que tardan Voy a llegar Me cago en Dios Me voy a acabar comprando un árbol Fuck shit, puta Como decís tú Me cago en la puta Uh, 91 Tío, me cago en Dios Pero no puedo cogerla ¿Por qué no puedo coger la guadaña? Pasa, pero si está la guadaña aquí Me acabo de gastar dinero y no la puedo coger Igual es cuando ya Ea, esto que es Oh Oh no, armas de oro Sí, pues a mí me ha dado una puta mierda Arma es una puta mierda Arma es una puta mierda Hay alguna que sí Esto es una de corredera Puta mierda de arma Tiene que saber los timers Láser Uh Hostia, que los láser matan Los láser matan Mierda He matado yo sola A ver, matame Pero tú no Puto asco de arma Joder 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 Jajajajaja ¿Qué es eso? Esto es ya cuándo Caco O como caray yo te llames Mierda ¿Qué dices tú ahora? ¿De dónde sacaste tú esto? ¿Qué es eso? Menudo spam más gratuito Menudo spammer Puto rata Me dice que es un código Cuando estamos jugando al Darko ya no habla Es un ratillo Es que te molesta, Spaddy Vienes con... Hostia En serio Llevo el pito mojado Es un normal No, mira En serio que estas manos son No, no dispara Está mojado Que no me deja subir ¿Cómo? Hola Hostia Déjame matar ¿Cómo? Estás pintando el suelo Que he pensado ir el Darko ¿No? Yo me compré un arma Tío No puede ser Epale ¿Qué coño ha sido el que me ha disparado? Va a morir, eh Con lo abierto ¿Cómo vamos a salvarlo? Joder, déjame matarte con esta arma Me he pagado, tío Agh La odio Pero Pero Es un arma de todas Es un arma de corredera Tiene una luchada Es un arma de arma, tío Odio este arma Esto lo hago, tío A ver, ven aquí Momento, no me matéis Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Odio esta arma Pero si la acabo de pegar en la cabeza, tío Ahora, fuera Te dejo vivir, eh, Yago Para que veas que eso es bueno Es que a lo que acabo de ver ahí Bueno, pero que es bueno Hay una cosa aquí abajo Tío, déjame matarte Para quitarme esta mierda de mal Es que ¿Dónde estoy? Me cago en el chafo Hostia, me estoy Me estoy perdiendo ¿Dónde estoy? ¿Pero qué es esto, tío? Pero no te pides A ver, ¿dónde está Yago Leto? Yago está Aquí Ya me está metiendo Me cago en Dios Uy Yago me viene a disparar Y yo dame cuenta que viene Es un arma decente, hostia Ven aquí Encontro a un loco oculto Darko, ¿cómo giras de esa manera? Ey, ¿por qué tú tienes esa arma? ¿Por qué te dejó comprarla? Y a mí no me dejó cogerla No me deja cogerla Darko, dábla ¿Cómo hiciste para cogerla? ¿Qué es aquí? ¿No viste que hay una aquí? Yo no entiendo No, está bien difícil matar con esta arma No, no, no 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 Pero es que Si llevas la arma Ya es Claro Pero si esa arma La compré yo Y no me vale para nada No, porque yo estoy en 33 Pero es que Alguien me puede explicar Por qué yo no puedo comproger esa arma Y todo Yo no la compré Y ya me traía Ojo yo sí Ojo yo sí Doble kill Ojo yo sí No me aparece Ey, cosa rara que estoy yo de primero No lo entiendo Ojo hay nada No lo puedo creer Mátenla, mátenla No me voy a dejar Te voy a dejar también de pelear ¿Qué te lo dijo? Hola Si me quieres matar Vamos a matar con una lata ¿Por qué, Yao? Si estamos todos juntos habrá que matar a que vengas delante No me jodas, tío Me spammeas detrás No me jodas Aparece detrás tuya Puedes mirar directo Esa arma es una mierda Venga, mátame 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 ¿Quién me mató? ¿Quién ha ganado? Yo No, no, ah no, Darko ¿Eh? Es que son eliminaciones Por muchos puntos que tú tengas son las eliminaciones ¿Os ha gustado o no os ha gustado? A ver, le ponemos un parkour a Yao Si, si, si Volver a la ¿Eh? ¿Eh? Ah, gana el que Que haga 30 kills ¿A dónde hay que darle? Yo pongo uno rápido, que es muy fácil José, ¿dónde hay que darle? Ah, escape ¿Cómo es algo de aquí? Al escape en donde están los ajustes en el mismo sitio y volver a la zona No Ya me había salido el todo, pero ya adentro Tu perro está perreando Volver a la espalda No, volver a la sala no ¿Dónde? ¿El host? Escape En la... ¿Dónde está el menú de ajustes? Volver a la central Encima del rojo Los dos botones de abajo son para salir y para... ¿Van a volver a la sala? Nooo En el de arriba En el botón de la llavecita Eso es el menú O volver a la central Eso He puesto uno aquí que es fácil Si vas a ponerle fuego es imposible Si vas a ponerle fuego es imposible Es un... no lo encuentro ya No sé si tú lo tienes en favoritos o algo ¿Cuál quieres poner? Este no lo has jugado Pero es muy fácil El arco no hace falta ni que lo juegue ¿Dónde voy? Es que quiero jugar un día con alguien es el dos El dos New works es El de... El de dibujar Ese quiero probarlo Falta ya... Ah no estamos todos Que alguien lo arranque Lo arranco yo A ver Nada chicos Yago prepárate para tu primer parkour Yago está muerto Ya pero ¿Vis de aquí? Pero faltan 10 segundos O sea un creador eh Mira te da XP Cada 10 niveles te da XP Muy bien caraqui Qué bien Es un parkour parkour eh Pero tú fíjate Fíjate que el Darkon Nosotros subimos 44 niveles Ya está ¿Dónde hay que ir? Por aquí Ah que este es un parkour con las nuevas modalidades Qué guapo Está guay eh Si este es fácil Esto fácil es ir saltando Si es que se quieren poner a cargar Yago se va a encontrar con la otra de sus zapatos Espera Bueno Estoy saltando Si es que se quieren Si es que se quieren poner a cargar Ojo 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 Hostia no mis amigos No No puedo pisar eso ¿Dónde está ese agua? ¡Oh tú! Vale Vale, primera muerte de Yoshi No ha podido soportar el calor Vale, en algunas hay que correr Vale, ya empiezo ya Oye, es como se hace Es muy fácil eh ¡Hostia! No midi las distancias 40 de XP Perrea, perrea Dale chiquichiqui Dale chiquichiqui Dale chiquichiqui Joder, parece que se va a querer poco Hostia la virgencita Vale ¿Cuántos niveles tienes también ahora? Igual 200 y algo Doscientos y algo Opa Yago te esperamos en el otro lado Una vez me morí solo Hostia Esto no tiene dificultad ninguno ¿A que era no? Tío ¿Cuánto os da por cada nivel? ¿Qué os poseeis? Setenta y poco Vale, no frené Quería hacer lo sucesivo Es una línea recta ¿Qué coño es eso? Solo te digo que cuando te encuentres en los pintos Tienes que frenar No te van a matar Ahora hay una cosa Una pared rara de verde Con ladrillo Que mierda Te tira como vas Te jode Ah, esa tienes que tener cuidado Tienes que echarte Adelante para atrás en todo Esa te pone Tío, no me jodas No Vale En el set de hoy estoy me liao La liago yo le he liao Hostia Dios Buenísima Buenísima Vamos Uy, a liago Este no lo Este no lo paso Hostia Frena, coño A mí como he pasado más Hostia, soy muy raro No veo a liago Ey, estoy perdiendo la conexión ¿Pero por qué? Me acaba de entrar fuera Me acaba de tiñar de cojones A mí también Putos servidores de mierda No, yo estoy en rojo también Oh, mierda No Pues tú no te puedes entrar para atrás, tío Tienes que meterte y rápido para atrás Es lo que tiene Se ve que no viste mis vídeos de parkour Sí que los viejos He pesado con cada vez sus putos vídeos No me gusta Es que así lo he visto Ah, como Me cago en Dios Pero otra vez Se me ha quedado pillado el internet Estoy reapareciendo otra vez ¿Estáis reapareciendo vosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa a los putos servidores de Epic Games? Es el servidor, eh ¿Qué cojones está pasando? ¿Esta es en rojo? Uff Tiene mucho Darco a los últimos Lo mejor Así que presura Te va a llegar a lo último No me parece que no puede No entiendo ¿Por qué tengo tanto pin? Ahora No, así es impuestente, eh Diría una que se sostiene ¡Oh, joder! Y justo ir... ¡Oh, 151! Solo vamos por el 60. Madre mía. ¡Puta madre! ¡Ah, ahora ya no quieres un parkour! Por los parkour es un así de difícil. Bueno, este no es nada difícil. Hay alguno que puede fallarlo, pero bueno. Pero estoy tirando el grupo, joder. Es la primera vez que acabo uno. ¡Ah! ¡Torros que pinchan! ¡Equivoque! Cuando vas subiendo más de nivel te vas subiendo más de X de Yoshi, ¿eh? Ya, ahora va a 200. Y si los haces sucesivos... ¡Aún te da más! ¿Cómo? Acabo de tocar el cacharro y me ha matado. ¡Ah, tío! Hay que saltar en la lava. No, todo es por arriba. Todo es por arriba. No, todo es por arriba. Ufff. Uy, esto no está yendo muy allá. No, esto no ha encontrado uno que sí que siempre se despejado. Todo tranquilo. ¡Oh! ¡What? ¡Ah, una concha! ¿Esto qué coño es? ¡Bien! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, que pasa el pego. Vale. Yo no sé si sería capaz de hacer este comando, ¿eh? Comando es más fácil. Joder, ya estáis en el dos, tío. Ya estáis en la mitad del parkour. ¡Hostia! Lo que vi ahí. Joder, ya estáis en la mitad del parkour. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer en este? Pasar por encima. ¿Cómo hay que pasar este? 87 el que dan la tina del parkour. ¡Oh, bro! Ya van como 10 monas en el parkour. Me he perdido. Me acabo de perder. ¿Cómo coño pasa ese nivel? Me quedé pillado. Me quedé pillado. Atrás, atrás, atrás. 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 Buenísimo. ¿Qué? Buena edad. ¿Y aquí qué hay? Hostia, que son más trambólicas, ¿no? No, por ahí aquí. So, tú. No sé qué. ¡No! Uy, ya me está otra vez pineando esta mierda, ¿en serio? Ojo, ya me subí a nivel. Eh, ¿hola? A mí ya me subió hace un rato. Buah, chaval. ¿En qué nivel te quedaste, Yahu? 36. Ah, bueno, no está mal, eh. Yo estoy en el 168. Yo estoy en el 104. Punto cero de la FM. Oh, mierda. No se ha tirado de abajo. Pero si alguien termina el parkour, se nos cierra todo. No. No. Me hechó fuera. Ay, hostia, no lo he oído Fácil, ¿eh? Merda, mis amigos Los eléctricos Me quieren matar ¿Qué es esto? Ya te cuentas Estás con los pintos en altura Uf, casi nos ha agarrado Tenemos que hacer nosotros un parkour Dios, te ha perdido la vida Que, 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 que Que puta trampa es esto Salto directamente y a tomar posar corte. Bueno, si esto es una trampa mortal. Ya me queda nada. Pues que hay aquí que hay que quitar. ¿A quién no lleva el salido? Aquí, por saludo. Yo casi no sube. Si hacéis el sprint, no hace falta que os cojáis de nada. Si, si, yo es lo que estoy haciendo. Lo paso en directo. Joder, ya vamos hackeando el juego, en serio. Bueno, el sprint, el sprint... Ya no soy capaz de pasar. Pero este en normal no se puede. Este es de la nueva generación. Es lo bonito. Tengo que bajar... Espera, me tengo que agachar aquí abajo. Si. 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 Mala. No. 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 Y nada. Permiso de aportar. Veamos cuál, su olor va a ganar, ganando, 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 ganando. No, la女edad los hay estas vacías y ganando, en serio, ganando y ganando, soy cojinita. Eh, hay más de doscientos niveles, eh. Ah, sí, es verdad. Te he dicho doscientos y algo. ¿Qué es eso? Esa es de arriba. Sí, quedan pocos, quedan pocos. Sí que hay doscientos treinta y cinco. Madre mía, no me he acordado de eso. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Que me... que me hondes. Sí, ya está, ya está. Madre mía. El carcourt. Te acuerdas, es el carcourt. Es que, lo último, cuando llegáis aquí, más adelante un poco que estoy yo, todo lo otro es... Es un hielo y tienes que pasar... Los pinchos directos. De una. Como un parkour normal, ¿no? No. Eso que te ponen como hielo en los pies. Una trampa de hielos. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Bro! Sí, bro. Eso es lo que me pasé en esas monedas. ¡Hostia! Lo que había encima, me cago en Dios. Espérate que me di cuenta. Aquí, en el arco. Aquí, delante. En este. ¿Cuántas? Doscientos treinta. Eso sí. Ciento setenta. ¡Hostia! Me hizo resbalar. Qué cojones. Qué asqueroso. Es un asqueroso. Ojo. Ratita. Ya me lo he pasado, güey, chicos. Bueno, murió. Es una máquina. Ella es una máquina. Ya me he paralizado. ¡Hostia! El del hielo. ¡Ah, mierda! No, es que dijiste tú del hielo. Ah, pues ya no tengo el hielo. Pues ya no tengo el hielo. ¿Eh? Pues es mejor morirse. ¡Hostia! Qué locura se ha puesto hoy. Si quieres abrir, me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Mucho en matar. Me cago en las puñetas. Voy a matar. ¡Uff! Los chungos. Mis amigos los... los cachazos. Parcureros. 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 ¿Tú ves mi marca? ¿En el mapa? No. Bueno, coño, vale el set. No puede ser. Pero ya sé. Tío, ya voy a donde... Te ponen la velocidad en... En la espada. Ah, creo que ya llegué. ¡Ahhh! Estoy intentando hacerlo rápido. Pero no es buena idea. Solo con dos minutos de diferencia, Pai. La palota si te gano. Ya me aprendí el mapa. No. No. Opa. ¿Y este qué? ¡Hostia! La puta esquina de mierda. Un reforzado. Un reforzado. ¡Uff! Se ha escogido la... Eh... ¿Cómo acabo de salvarme eso? Me compré el... ¡Pero, pasos! ¿Es Yago? ¿O es que está del otro lado? Yago, tú ves tres pasos en algún momento. Este es difícil. Porque solo tiene 50. ¿No? Ten... Nivel... Yo ni si... No sé qué. Esto es de 157. Que si vistes pasos... ¡Hostia! Este es chungo, eh. ¡Uff! Tienes que dar 50 yo, eh. El dos... El 197... Este es de 126. Ojalá poder volver a empezar. No te salí... No te han salido ninguna moneda, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿A mí? No, le digo largo. Es que si tiene monedas. Mmm... Apago. Subí de nivel. Si... Si te salen monedas por ahí. No... No way. Porque estás cogiendo... Monedas. ¡Ay, la hostia puta! ¿Qué es esto? ¿Qué trampa es esta? Porque cuando saltas... Como que cogeras una moneda. Y te sube... Y te pone GG. Pues... Porque yo... He cogido las que se ven. ¡Ah! Necesito ayuda. ¿Cómo coño paso es? Hay pinchos en el... En la parte de arriba. No... Yo si me... Te pongo el directo. Vale. Hay que ayudar. A ver Nacho... Putos pinchos en mi mierda. Me quedan muy pequeñitos... No sé de esta mierda. Que va que os lo pasáis eh. Yo si... Pero no sé como saltarme esa mierda. Veinte minutos... Es lo que lleváis. ¿Qué os he oído? Coño. Coño. A ver... Enfócame de atrás. Arriba. ¿Dónde están los pinchos? Ahí. Ah... Hay pinchos ahí. Vale. Vale, salta de uno. Salta de uno. No. Cuando se activen... Antes de que... Cuando actives los de delante. Esos que tienes ahí delante. Si. Los activas... Y saltas de uno. Antes de que se quiten. No entiendís. Pues tívalos. Pasa. Lo que esperas mucho es activarlos y pasar. No. Porque se activen los de arriba. Pues yo solo he pasado de una. Claro. ¿Sabes lo que dice? Mírale el directo. A ver si tú lo puedes ayudar. Hay un tal velocidad aquí. Madre mía. Es que no me puedo quedar arriba. Buate abajo. Mucho retraso eh. Vale. No está ya... No está viendo bien. No ves que no se ve bien. No ves que no se ve bien. Está nervioso eh. No ves que no se ve bien. No ves. Te has pillado ahí. No ves. ¿Sabes? No ves. Ahí solo tienes que saltar de una. Y darle para adelante. Solo salta. Da un doble salto. Y... No des para adelante. O sea, activa... Activa las trampas. Y sprint ahí, claro, de uno. Sí, pero no le des para delante, tú lo sprinteas. No entiendo. Sí, sí, sí. Cuando brinches, no le sigas como para delante. ¡Buff! Solo da un doble salto. Es que gira para delante y salta cuando está arriba. Y es saltar antes de llegar a la pared. ¡Altúrala! No tienes que tirar, sino que tienes que caer directamente. A ver si nos lo pasamos este. ¡Ay! Sí, pero no entiendo. A ver si me tiró para atrás en vez de para delante. Sí, me ha sacado detrás. Voy a buscarlo. Ah, no puedo. Coño, como salto yo sí. Así es como estaba, si no estaba bien. ¡Tú qué arriba esto! Lo único idioma. Ah, pero no arriba de todo. Vale, voy a utilizar el super... Pero a la pared donde está la flechita le das doble salto y no le das para delante. No le has dado doble salto. No le has dado. A ver, intentale ahora darle doble... Digo, darle para delante. A ver, Kors. Tengo una con el rumbo contigo. Doble salto y ya. No te vas a reinir conmigo, Yago. ¿Por qué no? He puesto reaparición. ¿Por qué mi nivel está...? ¡Oh! No. Aún te queda, aún te queda. 185, ¿eh? Bueno, vale. La borrachera. Que se va encima. Eh... ¡Ah! Me puedo quedar encima. No sé cómo dices. ¿Cómo acabo de hacer? No, salta a la mitad de... Salta a la mitad. Es lo que yo digo, que a la mitad de eso, salte. Porque si salta tan pegado, lo tira más para arriba. Si, 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 si. Pero... Tienen que saltar a la mitad. Tienen que saltar a la mitad. Se dan a la trampa y... Donde están... ...a la mitad de las... ...de las... ...de las camas. Llevas 4 minutos . Casi 5, en la misma... En el mismo lado. Yo me lo pasé la primera pa' ahí. Yo me lo pasé la primera pa' ahí. Yo... Yo como me lo pasé el quipo tiene. Es como me lo pasé el quipo tiene. Iba hackearlo, pero no soy capaz ¡Qué hostia! Yago está aquí No me vas a llegar, Yago, no Este hombre se... ¡Sí, cabrón! ¿Por qué te has ido arriba? Que no me perdés así Dale, dale, Yago, pasa Dale, pero creo que te lo tienes No jodas, tío No me puto jodas, Yago ¿Cómo coño hiciste eso? Los estás activando todas, ¿no? Esto es un poco... Ugalete No puede ser, no puede ser, no puede ser Se me quedó pillado en directo, Pai Ya se lo pasa Ojo, el Yoshi en Facebook Merda, que gran moneda ¿Tienes código de creador Yoshi o qué? Tienes que saltar sin escalar, pero, pero, pero ¿Qué? ¿En serio? Por arriba, pasa por arriba Vale, ya está, ya está cogida la, ya está cogida la, las monedas ¿Quién va adelante? ¿Tú o...? Voy yo, pero este se me está complicando todo A mí él no me sale Está ahí detrás Tres niveles de trasgo ¡Oh! ¡Qué hijoputa! ¿Cómo se aprovechan? Madre mía, tío Súbete encima ¡Oh! ¡No! Mi pobre cabeza Solo escucho 12, 12, 12 De hecho, por favor A ver, cojones ¿Vas a correr? ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Oh! Mira mi cara Lo que acaba de pasar Acabo de dudar, eh Fíjate Eh, a ver qué miras Ahí, espera Ahí A ver qué miras, eh Arco Narda Si te acabo de abrir ya ¿Cómo que miras, Luque? ¿Qué pasó? Se ha puesto agachado Y he puesto La cara de él En las partes bajas De la mía ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, cabrón! Ven aquí ¡Pasa! ¡Madre mía, chaval! Ah, vale Que eso es una roja Que eso lo he visto Que eso pasa Cáquilo de infiar Vale ¡Uh! O eso sí que parece zoom, eh ¡No! No es de hielo, no ¡Por Dios! Con cuidado Tú Yo no voy a andar con cuidado ¡Ah! Me fusiló la gruta Yo sí, en eso Salto derecho Muy bien Deparece todo eso Ah, que aprendí ¡Bájate! Tarde, baja Tres frijitas Es que me hemos atrasado aquí Pues ese culito ¡Ah! ¡Hala! ¡Uf! Ya está Yago aquí Tocarlo el nariz Eh, tú Vale Actíbalo ¡Madre mía, Dios! Que te sube mucho ¿Dónde es mi teo de rango? ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡No! Oye, Yago ¿Cómo? Yago has parado, hijo de tu madre Yo sé ¿Qué? Margar, ¿por dónde vas? ¿Qué se le ha pasado? ¿Qué se le ha pasado? Y al final, Yago me gana Muy bien, Yago Se aprovechó de mí Iba de hacer entregado Yago, salta aquí que te salen monedas Y es el piki ¡Eh! ¡Uf! ¡Me ayude! ¡Ah, vale! No lo sé si puedo atravesar Eh, mira si puedes poner este Desde aquí Pero son las dos de la mamianda ¿Por qué no puedo poner este? Yo voy a marchar, he de hacer este Y... He quedado la primera ¡Au! No me dirás que tengo que volver otra vez Porque vuelvo hasta el final ¡Merda! ¿Por qué gano? ¿Por qué gano yo? Sí que tiene 233 y tú tenemos 230 niveles Porque vuelvo otra vez a coger las monedas Ah, porque ha cogido todas las monedas Y se está volviendo loco el sistema ¿Y dónde está el... Eh, este gilipollas? ¡Coño! ¿Cómo se cogen esas monedas? No sabéis ¿Dónde? ¿Las ve las monedas? Sí Pues sal de aquí pa'l lado De lado a lado ¿A mí no me salen más monedas? Ah, vale Estas se cogen así ¡Eh, vale! Eh, dale un poquito a ver Vale, pues vámonos ¿Vamos a centrarlo a Zala? A la Zala, ¿no? Se volvía a Zala Zala de tu... Si os vais Me voy a jugar al FIFA ¡Hostia! Ya jugaremos al FIFA ¿Le das bien al FIFA? Obvio ¡Madre mía! Antes de jugar al Fortnite solo jugaba al Fortnite solo jugaba al FIFA Bueno chicos ¡Guau! ¡Guau, qué guay la skin esta, chaval! ¡Buenas noches! ¡Venga, anda! ¡Fuerte ese día! Sí ¡Venga! Subí dos niveles No, ¿qué digo a dos, tres Tengo 45 Mira el Darko ¡Fíjate! El Darko está en la mitad del Darko Más o menos Más o menos Ahí andamos Pues nada Acordaos de que mañana hay que actualizar, ¿eh? Sí Buenas noches, chicos ¡Oh, shit! Espera que voy a comprar la mujer esta ¿Os veis todos? ¡Chao! Son las tres Yo voy a estar en discos Si quieres ¡Chao, chicos! Buenas noches ¿Qué veréis? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Denos al hablar! ¡Ve aquí, por favor! Bueno, si quieres, vente por el discos Vale Bueno, nos vemos, yo sí ¡Eso! ¡Que tú no! Métete al directo Que te paso el código Para que puedas entrar ¿Cómo? Métete al directo Que te paso el código No nos puedes entrar Al... ¿El código de qué? ¿Para que pueda entrar él Al... Al server Ah Que tiene Discord Se lo descargó ¿Y era hora? ¿Y era hora? ¿Estás en el directo? No, toma, para ti Bueno, si eso Venís por allí Vale, que el Discord Lo puedo tener abierto Y nada más tengo que mirar ¿Qué carajo está pasando con el internet? Pues muchas gracias, eh Siempre es un placer Jugar con vosotros Creo que ya tengo la contraseña Es que no me acordaba La contraseña Ya la encontré A ver si puedo entrar Con mi... Con mi móvil Al Discord Ojo Pues entonces ya también lo voy para ahí Escucha, coge el código ese Que te dejé en el directo Anda ¿Yo? Sí Pero yo no tengo Discord Para ahí Pero si lo descargas Querías descargar El otro día Ah, sí lo quería descargar Pero no Se me olvidó Ay, mima Bueno, pues nada Pero si ya mañana Se me uno al grupo de Discord Bueno, pero lo puedes hacer por la web Si estás en el... Si le das Y te creas una cuenta Ya te queda ahí Ok, ya voy a intentar, pay Venga, pay Compañera Nos vemos ahora por el Discord ¿No? Si es que te funciona Así ya corto los directos Venga Bueno, yo sí Nos vemos ahí Nada Venga Está dentro de un momento Vale Ok, ok Venga, chao Nos vemos Ahora A ver Si estás aquí Ah, sí